Ya, Ken Doe, yo, Ken Doe, presentándote a Sam, Fire Music, Fire Music Si alguien me sacara, busqué motivo, el destino lastima Porque hay días que uno le pierde la gana a la vida Porque aprendí odiante y es mal, si solo quería ser otro niño normal Porque las drogas destruyeron mi hogar, porque el vida mi madre se tuvo que llevar Por qué razón mi familia nunca me quiso ayudar, si solo era un niño perdido en un camino sin final No sé, fue, fueme aquí conmigo y de pie, aunque quizá tal vez no soy el mismo Fue algo que no pude evitar, la vida me quiso cambiar, aquella lista manera de hablar De ir y mirar, tanto dolor cambió mi expresión verbal, el odio hizo mi risa callar Quizás por eso la ira me domina mi forma de mirar, quizás por eso ya no cambio ni igual Ya ni sé lo que pensar, si mi vida sigue igual, cómo parar, cómo parar y terminar mi vida Pero encontré una forma de llegar, el paso por el pata, sin fallar y mis sueños lograr Soy yo, la respuesta soy yo, si olvido lo que pasó, lo que pasó ya no soy yo Soy yo, la respuesta soy yo, si olvido lo que pasó, lo que pasó ya no soy yo Nunca me olvidé que existe un Dios justo y que en un segundo cambiaré a mi mundo Yo me encontraba perdido, pero hay entendido, porque bajo tanto dolor he crecido La noche le digo que hable por mí con el padre, que cuando me vaya y le falte, proteja a mis hijos del odio y del hambre De la otra parte cuando llegue mi juicio final Por mis atos en la tierra seré responsable Ya ni sé lo que pensar Si mi vida sigue igual Cómo parar, cómo parar y terminar mi vida Pero encontré una forma de llegar El paso correcto a atar Sin fallar y mis sueños lograr Soy yo, la respuesta soy yo Si olvido lo que pasó Lo que pasó ya no soy yo Soy yo, la respuesta soy yo Si olvido lo que pasó Lo que pasó ya no soy yo Fuego Mix